Hanzhou, dos personas murieron y 13 resultaron heridas hoy lunes en un accidente automovilístico ocurrido en una intersección en el centro de Hanzhou, capital de la provincia de Sejian, este de China. Leer más, padres protestan tras escándalo de vacunas defectuosas. Testigos dijeron que un Mercedes Benz negro conducido por una mujer perdió el control alrededor de las 7 horas en la intersección de la calle Yingshou y la calle Wenersi y atropelló a una docena de peatones y ciclistas. Varios vehículos también resultaron dañados. Leer más, se graba golpeando a su hija en venganza contra su ex. La conductora fue detenida por la policía y todos los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Las autoridades están investigando la causa del incidente. En esta nota, atropella a peatones China a dos muertos, tres heridos, accidente automovilístico.